¿Qué tal? ¿Cómo están? Azul y Blanco Podcast. Diego, amanecimos en este juevesito desayunándonos una goleada con Japón, terminó el partido, definitivamente un resultado abultado que deja muchos apuntes. De velados, de velados y tristes por esta derrota. Yo creo que siempre decimos que los partidos estos amistosos son para aprender, para sacar cosas positivas. Pero yo preguntaba ahora en las redes sociales hace unos minutos ¿Qué sacamos de este amistoso? Yo creo que nos expusimos y estábamos claros que a Japón y a Corea no le vamos a ganar. Pero tampoco, por lo menos en mi cabeza, no pasaba un papelón, porque es un papelón el que hemos hecho esta madrugada en El Salvador noche allá en Japón. La última vez que perdimos 6 por 0, Kevin, fue en 2019 en Fort Lauderdale. Contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Último partido de los todos. Fue la última vez que la selección recibió 6 goles. Habíamos sufrido una goleada con el míster, con Hugo Pérez, pero había sido 4 goles, nada más. Pero esto fue 6 tantos. Esa fue la de Perú, 4 por 1, ahí en Washington. Un partido para el olvido. Un partido que empezamos a los 2 minutos perdiendo 2 a 0. Sí, así como lo escuchan. Y con un expulsado. Y con un expulsado, además. Desde ahí creo que ya el análisis cambia. El partido cambia, por supuesto. Y hay poco que se pueda rescatar de un partido así. Un partido que vos lo planeas de una manera, lo planificas de una manera. Y que al final, a los 2 minutos que salís, se te derrumba todo. Claro. Pero también la capacidad de respuesta. El tema psicológico aquí pesa mucho. Porque comenzar el partido en la primera jugada que te dan un gol a balón parado. En la siguiente te expulsan a tu defensa central y es penal 2 a 0. La cuesta no se pone arriba nada más. Sino que tenías que escalar el Everest para tratar de sacar un partido. En el cual yo he tratado, Diego, de analizar y buscar tal vez algo positivo. Pero es muy difícil. Más allá de la goleada, de cómo nos expusimos, de la imagen que dimos. Porque tuvimos la oportunidad de estar en Florida. La última vez que la selección enfrentó a una selección de alto nivel que fue Estados Unidos. La selección en realidad mostró otra cara. Fue muy diferente. Y Estados Unidos probablemente está al nivel o tampoco es menos que la selección de Japón. Si uno se basa en el ranking FIFA, Estados Unidos está número 12. Número 13. México está número 15. Japón está número 20. Pero el ranking puede ser de repente confuso para muchos. Yo creo que Japón es una tremenda selección. ¿Qué íbamos a perder? ¿Lo teníamos presupuestado? ¿Lo habíamos platicado? Sí, seguramente la selección va a perder. Pero el tema es cómo perdimos. El tema es el papelón que hicimos. Y algo más importante. El tema es los créditos que va perdiendo la selección. ¿Por qué? Porque te acuerdas aquella charla que tuvimos en el lobby de ese hotel en Orlando, Florida, con el míster que nos dijo, estamos buscando una gira asiática allá por febrero. Pero pasa que Japón no quiere competir con selecciones abajo del ranking 60. Exacto. Como esto. Pero claro. Nadie va a querer competir con nosotros. Vamos perdiendo prestigio. Es decir, el poquito prestigio que va ganando cuando le haces buenos partidos a Estados Unidos, cuando le haces buenos partidos a México, a Canadá, Costa Rica. Lo perdés y lo echas de la borda con un partido como este. Y algo más importante, creo yo también, Kevin, no ganamos desde hace rato. Creo que llevamos 7 o 8 meses de no ganar. El último partido que ganamos fue contra Granada. Y también el míster no ha ganado ningún partido amistoso. Esa es otra cosa que preocupa porque es donde vos tenés que hacer los ajustes para mejorar. Y al contrario, la selección no va mejorando. Esos últimos partidos han sido un descalabro. Hay que decirlo. No tenemos partidos positivos. Y esperemos que esta Copa Oro sea lo contrario. Aunque por lo visto hoy tendrá que trabajarse muchísimo. Esperando que hayan sido estos partidos en los cuales, decimos, suceden una vez. Porque las goleadas tampoco son de todos los días. A la selección le hemos visto pelear y que cae por un gol, por dos goles. Pero esta vez sí fue una goleada que nos deja muchas lecciones. Pateamos a Jerarco una vez, creo yo. Pero bueno, intentando sacar lo positivo. Porque de eso se trata también. Intentar sacar lo positivo, Kevin. ¿Qué podés sacar vos de lo positivo de este encuentro? Tal vez, ¿sabes qué? Solo Maier. Me gustó la actitud. Fue el que me buscó. Encaró. Pegó al arco. Y por lo demás. Hay una jugada también de Brian Hill que va llegando por el centro. Y se la deja a Jairo. Y parece que Jairo como que andaba dormido. No reaccionaban. Los centrales no tuvieron su partido. Incluso el mismo Mario. Hoy no fue el Mario que estamos acostumbrados. Por ahí pudo haber hecho más en los goles. Pero pesa mucho el tema psicológico. Así que, a ver qué sería. Y para vos, ya para terminar, ¿lo positivo de este partido? A ver, para mí lo positivo de este partido fue Maier. Sin duda, creo que entró bien este chico. Y después, poco. Hasta Narciso, que siempre está de regular para arriba. Creo que no tuvo su mejor partido. Mario, que muchas veces, súper Mario, que nos ha salvado. No fue su noche allá en Japón tampoco. Hay poco para rescatar. Hay poco para sacar apuntes después de un partido que se configura al minuto dos. Muchos van a hablar ahora mismo de nombre y apellido. Van a señalar seguramente a Ronald Rodríguez, que pierde la marca en el primer gol. Que hace el penal y se ve expulsado en el segundo gol. De Brian Landaverde, que pierde la pelota en el tercer gol. Que Mario pudo haber hecho algo en el cuarto gol. Pero, en general, la selección no reaccionó. El conjunto, ¿y te parece? Si escuchamos el mea culpa que hizo el míster Hugo Pérez después del partido en conferencia de prensa. Adelante. El partido se decide en los primeros tres minutos del partido. Primer gol al minuto, segundo gol al segundo minuto. Nos expulsan un jugador. Y ahí se acabó la oportunidad que teníamos nosotros. Porque, básicamente, Japón no es un equipo cualquiera. Es un equipo con mucho talento. Y nos puede dar ventaja de ir perdiendo 2-0 con un jugador menos. En los primeros cinco minutos. Al final es la responsabilidad de una derrota como esta es mía. Los jugadores, como él dice, pelearon, lucharon. Y creo que es de aplaudir eso, de no darse por vencido. Creo que lo platicamos en el primer tiempo. Pero, al final, el responsable soy yo. Y yo, más que todo, no voy a culpar a ninguno de los jugadores. Son circunstancias del partido que a veces pasan. No esperábamos nosotros que nos pasara esto. Especialmente con una selección como Japón. Pero hay que darle vuelta a la página y seguir preparándonos. Porque para nosotros nos queda todavía un partido aquí en Asia. Y después viajamos a Copa de Oro. Bueno, ahí están las palabras del míster. Autocrítica. Autocrítica. La culpa es mía, dice. Pocas veces he escuchado yo al míster hacer autocrítica como esta vez. Y vamos a ver qué es lo que responde para Corea el próximo martes. Que se juega el segundo partido de la jiria asiática. Hicimos un ejercicio. Le preguntamos a todos los seguidores de Azul y Blanco Podcast. ¿Qué pensaban del partido? Que nos resumieran en una palabra. ¿Qué opinaban del partido? Aquí están viendo en pantalla lo que han opinado muchos de ustedes. Síganos en Instagram. Estamos con Azul y Blanco Podcast. Síganos en YouTube. Denos seguir. Suscríbase. Y también en TikTok. Estamos en Facebook en todos lados. Así que bueno, para todos ustedes. Esto ha sido el análisis del partido. Falta el de Corea también. Falta el de Corea. Hay que ver qué se viene para Copa de Oro. Hay que ver si hay cambios de listado para Copa de Oro. Hasta ahora tenía 15. ¿No? Ahora es 15. Hasta el 15 tenían para entregar el listado. De los seleccionados que van a disputar esta competición regional. A bajar las antorchas. Tranquilidad. Calma. Yo sé que una derrota de esta manera duele. Pero a bajar las antorchas. A bajar las antorchas. Es un proyecto largo. Yo sé que muchos pueden hablar. Ya van dos años. Si ustedes no son críticos. Y a otros técnicos sí les metían mucha crítica. Pero yo creo que es hora de dejar un proceso hasta 2026. Claro. Y después en 2026 decimos, ok. Este examen de Japón se reprobó. Y se reprobó con mala nota. ¿Sí? Viene otro examen contra Corea. Viene la PAES ahorita en la Copa de Oro. No, tú dices. ¿Cómo fue que dijiste? El Disneylandia a nosotros. Donde nos va bien en Copa de Oro. Esperemos que este no sea la falta de la regla. A ver qué propone la selección en el próximo partido. Y análisis y reflexión profunda. No solo para el míster que dijo que lo iba a hacer. Sino que también para los jugadores. Hasta acá. Será hasta la próxima. Gracias por suscribirse. Gracias por seguirnos. Un abrazo grande para todos. Y a ser felices aún con el 6-0 en contra.